Pues nada, los lunes, miércoles y viernes se oponen a las devoluciones en caliente, los martes, jueves y sábados las practican y las defienden. Bueno, pues gobierno, creación de Pedro Sánchez, que quieren que les digamos. Bienvenidos a Con España Cuesta. Bueno, Pierno Doyuna, alias Pedro Sánchez, yo creo que ya podríamos empezar a llamarle por su nombre real, ¿no? Pierno Doyuna. Bueno, pues Pierno Doyuna ha experimentado su capacidad de antigestión, su capacidad de desastre, su ineptitud en otro área. Ya veníamos de experimentar el resultado de tenerle al frente de la gestión de una pandemia. Bueno, pues nada más y nada menos que récord, récord planetario. Ahí sí que tienen un récord planetario, miren ustedes que están siempre buscando el encuentro interestelar. No, pues el récord planetario lo han tenido en tasa de mortalidad. La mayor tasa de mortalidad en estos momentos no lo sé porque estábamos compitiendo con San Marino. Toma ya, no sé si San Marino estará por encima nuestro, nosotros estaremos por encima. Pero si miran a lo largo de toda la pandemia, el país estrella que más minutos, más horas, días, meses, ha estado como récord en tasa de mortalidad, España, por culpa de la gestión de Pedro Sánchez. En golpe económico, golpe económico durante ese mismo periodo. El país con mayor impacto de toda la OCDE, de todo el mundo avanzado, de todo el mundo industrializado, ¿quién ha sido? España, ¿por culpa de quién? De Pedro Sánchez. Bueno, y ahora tenía que experimentarse en un nuevo área. Claro, no fuese a ser que este señor dejase un área sin fastidiar. Bueno, pues el área de la diplomacia, el área de la agenda exterior, el área de los contactos internacionales. Bueno, no se le ocurre otra cosa, después de mostrarse con una debilidad absoluta, porque ahí lo veían en esas imágenes, ha estado el Partido Socialista, Podemos, Pedro Sánchez en primerísima persona, sistemáticamente diciendo que nosotros no expulsaríamos a nadie. Anda, Ibai, resulta que Marruecos nos trae a 10.000 personas, abre las puertas y dice, ahí los tenéis. ¿Y qué esperaba esta gente que ocurriera? Si tú vas diciendo por todas partes, soy débil, si vas diciendo por todas partes, no pienso hacer nada para defenderme, si vas prometiendo por todas partes, no pienso utilizar mi ejército o la marina para impedir que la gente viole las aguas que me corresponden, las aguas que pertenecen a mi país, va y resulta que los demás te las invaden. ¡Qué novedad! ¡Qué novedad! Bienvenido, pierno de hoyuna, a la realidad. Mi única pregunta es, mañana, con otra cuestión que nos pase, ¿cuál será el desastre que nos propiciará este señor? O sea, de verdad, es imposible pensar en una persona, en un presidente, que tenga mayor incapacidad para gestionar absolutamente todo en todo el planeta. Es imposible. O sea, hemos tenido un Filomena, menos mal que se gestionó en Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martín Almeida. Porque si llega a haber tocado algo este, bueno, que sí, que lo toco, es verdad, porque el Servicio de Meteorología El Nacional era suyo y tampoco avisó a tiempo. Es maravilloso. O sea, ustedes no se preocupen, ustedes plantan un geranio hermoso, bien regado, pasa al lado y seguro que se lo marchita. O sea, es pierno de hoyuna, una incapacidad absoluta. El desastre que nos ha ocasionado. Vamos a hablar en el programa, por supuestísimo, de todo esto. Y vamos a hablar de cómo, en medio de esa debilidad internacional que tenemos, no se le ocurre otra cosa que colar de estrangis. De verdad que es que esto parecía a Mortadelo y Filemón en la tía. O sea, colar al líder del Frente Polisario se lo encarga la ministra de Exteriores, que es más o menos como Pedro Sánchez, pero en mujer y en responsable de exteriores. En irresponsable de exteriores, deberíamos decir. No se le ocurre otra cosa que colarlo de estrangis pensando que en Marruecos no se va a enterar. Metemos a una persona que desafía a Marruecos. Metemos a una persona que a mí que me expliquen exactamente para qué estamos nosotros ayudando al líder del Frente Polisario. Decían ellos, por una causa humanitaria. Ah, y el resto de los saharauis no estaban enfermos, ¿verdad? No, pero es que somos tan socialistas que hemos decidido ir al jefe. Por cierto, el jefe que tiene acusaciones hasta de violación, de torturas, de violación de derechos humanos en el campo de refugiados de Tindú, ese es el que hemos metido. Y yo solamente tengo ya una pregunta. ¿Lo hemos metido de estrangis, porque Marruecos evidentemente se iba a enterar, para no permitir que la justicia hiciese lo que tiene que hacer porque tiene causas abiertas en España? Es decir, ¿la discreción, como dice González Laya, era para violar la justicia? Son un desastre, literalmente un desastre. Marruecos ha enterado y nuestras playas invadidas. Empezamos.